Dani Welbeck es la principal duda en Inglaterra para el encuentro de debut de los ingleses frente a Italia el próximo domingo. El delantero que sufre problemas musculares está pendiente de viajar con sus compañeros mañana jueves antes del vital encuentro frente a Italia. Además de la lesión de Welbeck, también Hudson cuenta con la baja segura esta de Oxlade-Chamberlain, que se perderá el choque inaugural del grupo D. Steven Gerrard es otro hombre que arrastra molestias en la selección de los tres leones. Si finalmente Welbeck no está disponible para ese choque frente a los italianos, será Raheem Sterling el titular. El jovencísimo futbolista del Liverpool tan solo ha disputado 39 minutos en los encuentros de preparación después de haber sido expulsado en el primer choque frente a Ecuador. Sin embargo, Sterling ha hecho una gran campaña en el Liverpool y por ello se perfila en el once inicial en caso de que Welbeck no pueda llegar a tiempo a la cita. El delantero del Manchester United siempre ha dado su mejor versión bajo las órdenes de Hudson. De hecho, ha disputado 24 encuentros como internacional por tan solo 4 de Sterling. Welbeck ha marcado 8 goles para Inglaterra, Sterling aún no se ha estrenado. Sin embargo, el joven futbolista del Liverpool ha hecho una gran campaña con 33 partidos disputados y anotando 9 goles y repartiendo 5 asistencias. Welbeck por su parte también ha marcado 9 goles, pero en este caso tan solo ha repartido una asistencia en su temporada nefasta con los Diablos Rojos. Hudson tendrá la duda hasta el último día si alineará a Welbeck o a Sterling para el choque inaugural de los ingleses en este Mundial frente a Italia el próximo domingo en Manao.